puerto rico eso estás escuchando y estás viendo puerto rico gana puerto rico y con ustedes el más querido el gemelo estuvo con nosotros el viernes y nosotros lo invitamos porque el hombre improvisa pero duro el gemelo improvisa me voy a tirar la pista improvisa me algo ahí con puerto rico gana puerto rico gana mi gente nunca se tarda mira las nenas bonitas como lo bailan puerto rico gana telemundo es lo que hay enemigos que me tiran nunca lo he visto en mi casa y tranquilito que si tú me tiras no les hago caso a les dije me gusta este payaso tranquilito papi puerto rico gana no te lo pierdas una viernes la semana en todas las plataformas el gemelo en instagram el gemelo en facebook el gemelo lo que hay en youtube spotify todas las redes lo que hay para el mundo entero una última improvisación improvisa me productor el más que pica adolfo el más que pica ok ok adolfo el más que pica escucha esto las nenas de aquí están súper ricas escucha lo que hay el gemelo se va a vapor me dicen que hay guerra aquí entre director los mejores saludos telemundo el gemelo es lo que hay que verlo gracias papá suerte bro oye productor se duro ese gemelo mira productor el más que pica está bueno porque ya me paran en la casa y se me tiran algo se la pasan como oye productor vamos a empezar a jugar rápido si hay un montón de dinero hay un montón de dinero gracias a nuestra buena gente de eco max dímelo jd el que te da más eco max y siempre hay un eco max cerca de ti visítalo ya óyeme tú lo pediste nosotros te complacemos ya abrió la nueva eco max en la carretera número uno del barrio bairoa en caguas ya puedes disfrutar de la power max premium la gasolina premium con mayor octanaje rendimiento y fuerza en tu motor en eco max bairoa de caguas también encontrarás tus productos favoritos en nuestras tiendas max store visítanos en la carretera número uno del bairoa en caguas y recuerda que hay un eco max siempre cerca de ti mis amigos hemos llegado hasta un tope en este juego que el que se lo lleve la va a pasar bien hay tres mil seiscientos dólares en este juego que mi amiga se lo puede llevar hoy para su casa mi amiga buenas noches hola cuál es su nombre y belice y belice de qué pueblo viene de trujillo alto de trujillo y ahora con la mascarilla y todo muy bien bien fuerte que modele nuestra amiga que poder de atrás bueno mi amiga escúchame yo tengo mira 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 lo que tengo aquí yo tengo esta tarjeta porque luego voy a ir a la parte de atrás y voy a preguntarte primero que todo qué tarjeta tú quieres con qué tarjeta tú quieres jugar con castrol ecomax bastó a optimum de ser ecomax mira ecomax tú lo que tienes que hacer ahora es por 3600 dólares si tú logras que esa pompa de gasolina de ecomax pare en 44 con 70 exactamente te llevas para tu casa a los 3600 dólares ok tenemos la pompa de gasolina le vas a dar una sola vez al principio y cuando vaya llegando 42 43 44 y le das ahí cuando tú desee está bien una vez al principio y una vez al final mi amor 3600 dólares hoy estamos listos preparados cuando quieras 44 con 70 está buscando los 3600 de ecomax y usted proteja su vehículo con la gasolina de mayor rendimiento ecomax la gasolina que rinde mucho más si ella llega a parar el cronómetro de la pompa de ecomax en 44 con 70 se va a llevar hoy 3600 dólares estamos llegando ya una sola vez durito mi amor 10 segundos silencio total gracias por haber participado mi amor pasa por allá tengo otro participante más y me dicen que está por ahí fred freddy ahí viene freddy freddy venga para acá mi amigo buenas noches freddy como está usted a usted de qué pueblo eres de morovis morovis de morovis freddy 3600 dólares con qué tarjeta tú quieres jugar castrol max store y óptimo diesel vamos con la de diesel vamos con la de diesel freddy bien importante que le des una sola vez al principio y después cuando esté llegando una sola vez si ese doble clic se va a cero y perdiste está bien es importante le da duro pero una sola vez ok freddy tienes que llenar la pompa de ecomax en 41 con 70 exactamente si tú logras que se pare la pompa de gasolina en 41 con 70 te vas a llevar hoy los 3600 dólares nos vamos a poner bien contentos aquí está bien freddy cuando quieras vamos allá 3600 dólares jd eso así oiga me visite ecomax y llene su tanque con la gasolina que te ofrece millas y millas de ahorro son 3600 gracias a ecomax freddy es concentración total en este momento freddy puede tener la mano cerca del botón una sola vez 10 segundos silencio total concentración freddy buena suerte no pudo ser mira como quiera que sea le vamos a dar el gift card de 50 dólares a cada uno así que todo el mundo el ganador y mira quién está en la parte de atrás de telemundo la parte posterior del abecedario vamos a vamos a jugar el abecedario señores y señores buenas noches y liana hola y liana de qué pueblo vienes bayamón de bayamón y liana yo tengo el abecedario yo tengo 200 dólares para uno de ustedes el más que conteste correctamente se va a llevar 200 dólares estaba preparada y liana ok y liana mira en pantalla vas a tener un minuto 30 para contestarme toda la que tú puedas si no te la sabe me puedes decir paso y va para el box si me tienes una oportunidad está bien mi amor ok y liana 200 dólares de dónde eres y liana bayamón de bayamón y liana con quien anda por ahí hoy con mi amiga carol muy bien y liana un minuto 30 y liana buena suerte el abecedario comenzamos ya pueblo de puerto rico con la letra a aguadilla cronómetro próxima elemento químico con la letra b paso instrumento musical con la c conga parte de la casa con la letra de paso un continente con la letra e europa mes del año con la efe febrero tipo de arte con la gente paso país latinoamericano con la h honduras apellido con la i iris ari rama del gobierno con la jota pues territorio de áfrica con la acá paso un color con la l me puede decir paso paso libro de la biblia con la m matías criatura mitológica con la n paso cuerpo de agua con la o paso paso plato de comida con la p paso rama de la ciencia con la q química medio de comunicación con la r radio cantante con la s paso paso tu presidente de eeuu con la t te voy a dar esa porque faltaba un segundito tu presidente de eeuu con la t paso ok está bien pero te di ahí el segundito muy bien bueno tengo el próximo participante pero antes escúchame bien información bien importante que estamos viviendo momentos retantes pero tu pasión empuje y valentía pueden que todo esto vaya palante puerto rico necesita tu valor y lo pueden lograr estudiando un grado asociado o bachillerato en enfermería de nuk university porque esperar si tienes el llamado tienes el deseo y hay un pueblo allá afuera que te necesita matrículate ya estudia enfermería y cumple ese sueño increíble nuk university por ti contigo tengo el próximo participante y tengo 200 dólares de hacia nuestra buena gente de nuk university bueno tengo por ahí a su nombre adangelis 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 buenas noches de qué pueblo eres de san juan de san juan adangelis yo tengo 200 dólares para una de ustedes dos 200 dólares son buenos tienes un minuto 30 para contestarme todas las que puedas si no te la sabe me dices paso está bien mi amor ok minuto 30 jueguen en su casa con nosotros juegue con su dn con papá con mamá abuelita a ver quién es el que más sabe y se divierta sanamente que esto es puerto rico gana preparada adangelis tiempo ya etapa de la biblia con la letra a paso parte de una casa con la letra b balcón una bebida con la letra c coca cola un color con la letra de dorado técnica de arte visual con la letra e paso género musical con la efe pongo estado de la materia con la g gaseoso fenómeno atmosférico con la h huracán una película con la i indiana jones pueblos de puerto rico con la jota juana díaz un cantante con la cá carol g país con la l paso rama de las bellas artes con la m musical un animal con la n nutria estado de eeuu con la o oklahoma personaje de la biblia con la p paso banda de rock con la q queen presidente de los estados unidos con la r cruz bell una capital con la efe paso una fruta con la t tamarindo tiempo hasta ahí vamos a verificar rápidamente producción está verificando quién se va a llevar los 200 dólares gracias a nuke university y me dicen que la ganadora iliana sacó solamente 14 y adangeli sacó 14 8 iliana y 14 adangeli adangeli te llevaste los 200 dólares adangeli se llevó los 200 dólares felicidades mi amor bueno y ahora yo estoy preparado por aquí yo estoy listo preparado para que se lleven el carrito de compra selectos y hoy mira hoy tenemos de todo hoy tenemos de todo oye agro super te invita a participar y ganar algo rico todos los días comprando dos paquetes o más de sus deliciosas pechugas tender alitas no get mira y podría ganar increíble premios desde remodelar tu cocina barbecue carrito de supermercado lleno de productos agro super y mucho más visita gana con agro super puntocom para más detalles dale un gusto a tu familia y se parte de este emocionante concurso bueno tengo a kaira rodríguez kaira rodríguez buenas noches kaira hola buenas noches kaira de qué pueblo nos estás llamando de canóvanas de canóvanas mira kaira hoy yo tengo el carrito de selectos lo tengo premiado lo tengo premiado quién tú quieres que lance el carrito selectos por ti eh no sé está finito está el productor adolfo está tamara está stefani está su deli tatatín tamara 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 está por ahí ahí viene tamara ahí va ahí viene tamara ahí viene tamara kaira kaira dile algo a tamara para que te lleve el carrito viene vamos tamara yo voy a ti dale tamara está pesado está pesado tamara dale a la una a las dos kaira a las tres hoy hoy no muy lejos no kaira kaira te voy a dar una oportunidad más quien tú quieres que lance por ti mi amor finito es el campeón para que sepa está gemelo por ahí finito ve acá ahí viene finito ahí viene finito oye finito mira está fuerte finito está más pegado ahí está finito viene finito finito a la una finito a las dos finito a las tres va bien hoy no no pudo ser kaira oye está ahí el gemelo gemelo despedimos contigo tígame el dembow maestro oye 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 con todas las palabras yo rápido las pronuncio no se vaya nadie que ahora vamos para anuncios esto es un pequeño comercial telemundo gracias el gemelo es lo que hay pa 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 ¡Ánimo rápido!